4 de diciembre en casa de Micaela Se ha formado un comentario que preocupaba a mi abuela Hablando de las charangas que van a desbaratar Comentarios que son malos y pueden perjudicar Deja, deja mi orquesta avanzar Y a todo el pueblo le gusta para ya decir jamás Reúnete con nosotros y ya verás Que la charanga no ha muerto ni morirá Reúnete con nosotros y ya verás Que la charanga no ha muerto ni morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Agué a más! ¡Agué a más! ¡Agué a más! ¡Agué a más! ¡A 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 más!